Bienvenidos al Rai Studios, vamos a empezar directamente con las últimas noticias. Y en la primera parte de este video, bueno, antes de la primera parte de este video, para todos ustedes que me ven en Facebook, vengan temporalmente hacia YouTube, el Rai Studios, porque hay problemas temporales suaves en Facebook por el momento y sigue la página en Facebook de El Rai Nation. Los problemas míos en Facebook no son tan grandes porque no me han dicho nada, pero sí están metiendo sus manos por el algoritmo y por las redes cibernéticas. En la primera parte de este video, Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, enfrenta nueve cargos fiscales por evasión de impuestos. Y estos cargos se suman a los cargos extras que él enfrenta por posesión ilegal de un arma en Delaware. La situación para Hunter Biden se torna cada vez peor y cada vez más difícil. Y para entender estos nueve cargos fiscales, miren este reporte. El fiscal especial David Weiss acusó a Biden el jueves por la noche, alegando un plan de cuatro años cuando el hijo del presidente no pagó sus impuestos federales sobre la renta desde enero de 2017 hasta octubre de 2020 y al mismo tiempo presentó informes fiscales falsos. Weiss presentó los cargos ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California. El fiscal especial David Weiss dijo que Hunter Biden gastó millones de dólares en un estilo de vida extravagante mientras no pagaba sus impuestos y que acumuló una deuda de 1.4 millones de dólares en los años del 2016 al 2019. Ya esos impuestos se pagaron, pero no antes de que ya empezara la investigación por evasión de impuestos. Pero saben algo? Hace varios meses a Hunter Biden le ofrecieron un trato para que se declarara culpable de la posesión ilegal de un arma de evasión de impuestos y simplemente él iría a un centro de rehabilitación y ya sin cárcel y saldría en libertad. Pero cuando le llevaron ese trato a una jueza que lo vio, dijo, pero yo tengo temor de que aquí se está rompiendo la ley. Ella dijo, pero aún más yo tengo temor de que aquí se esté violando la Constitución. Devuelvan ese trato y acusen a ese hombre con lo que se merece. Fue lo que le pasó a Hunter Biden. ¿Qué pasó con esto? Hunter Biden estaba siendo protegido. No era como que no se sabía. El IRS sabía. Incluso este fiscal especial David Weiss sabía todo, pero ahora no tienen el poder para defender a Hunter Biden. Ahora van con todo el peso de la ley. Todo lo que ellos lo están acusando ahora ya sabían antes. Lo que pasa es que antes estaba protegido. Ya no. De Hunter Biden ser declarado culpable podría enfrentar hasta 17 años en prisión, lo cual yo personalmente no creo que llegue a tanto, pero ahora estaría enfrentando consecuencias serias. El abogado de Hunter Biden dijo, si su apellido fuera otro y su apellido de Hunter no fuera Biden, esto no hubiese pasado. No habrían presentado cargos en California de evasión de impuestos. No habrían presentado cargos en Delaware por posesión ilegal de un arma. Dice el abogado que es porque su apellido es Biden. Pero otros han argumentado y dicho, no es todo lo contrario, abogado. Si su apellido no fuera Biden, hace rato que estuviera preso. Tú has visto personas gastando millones y millones sin hacer sus impuestos y normal viviendo su vida tranquilo. Los meten preso. Pregúntale a los que han caído preso. Ni Shakira se atrevió a tanto. Y yo voy con esa última teoría. Y para entender más, miren este reporte. Los documentos de acusación presentados en California, donde vive, detallan gastos en drogas, strippers, hoteles de lujo y autos exóticos. En resumen, todo menos sus impuestos, escribió el fiscal Leo Weiss. Todo esto está pasando mientras Joe Biden quiere reelegirse a la presidencia de los Estados Unidos y su hijo casi preso. Y en momentos cuando hay mucho caos en el mundo y caos en el país y la frontera está abierta. Alguien me dejó un comentario en Instagram que decía y la frontera abierta de par en par. Me recuerda cuando estaba pequeño y mi mamá me decía no dejes la puerta de par en par porque me acusaban de botar la llave, de dejar la puerta abierta. Saben, la infancia, la niñez. Pero ya hoy en día uno es un hombre responsable. También en estos momentos los republicanos están haciendo investigaciones para empezar un juicio político en contra de Joe Biden, alegando que estuvo involucrado en el tráfico de influencias con su hijo Hunter Biden con empresas extranjeras. Todavía los republicanos no han traído evidencias en contra de Joe Biden para este juicio político. Están investigando, pero las evidencias sí están en contra de Hunter Biden. Y la acusación en contra de Hunter Biden dice lo siguiente, que Hunter Biden recibió más de 7 millones de dólares de negocios extranjeros, incluyendo de Ucrania, Rumania y China. Y miren este reporte. Burisma acordó pagar a Hunter Biden un salario anual de aproximadamente un millón de dólares. El salario se pagaba en cuotas mensuales. En marzo de 2017, Burisma redujo el salario a unos 500 mil dólares al año. Biden continuó formando parte de la junta directiva hasta aproximadamente abril de 2019. Biden refiriéndose a Hunter Biden. Burisma, que muchos de ustedes la recuerdan, es esta compañía energética. Y estoy hablando antes de la guerra, cuando Joe Biden era presidente. Burisma tenía a Hunter Biden en la mesa directiva pagándole un millón de dólares. ¿Y qué es lo que hace Hunter Biden? ¿Cuál es la especialidad de Hunter Biden? Ustedes saben cuál es su especialidad. Y después, en el 2017, cuando ya Donald Trump era el presidente, bajaron el salario de Hunter Biden de un millón de dólares al año a 500 mil dólares al año. Porque ya la influencia no era la misma, no era igual. Porque ya Joe Biden no era el vicepresidente, no había tráfico de influencias. Y no lo querían votar así para no llamar sospechas. Pero yo siempre digo que no hay nada debajo de una roca que no haya de ser descubierto. Todo en el tiempo sale a la luz. Pueden pasar años y años y años, pero saldrá a la luz. Y también que Hunter gastó cerca de millones de dólares, o sea, 700 mil, 800 mil dólares en un periodo de tiempo, en mujeres y en entretenimiento para adultos. ¿Cuál es ese entretenimiento para adultos? Déjenme saber en los comentarios. Y que también Hunter Biden sacó cerca de 1.6 millones de dólares cash de cajeros en un determinado periodo de tiempo. Ese hombre vio un cajero era cash, 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 cash. Brother, pero eso se registra, eso se sabe. Y todo eso tienen los fiscales federales en contra de Hunter Biden en estos momentos. Por eso digo ni Shakira, ni Shakira. Porque lo de Shakira fue España involucró a Shakira. Pero que Shakira quiso ser más inteligente en Europa, quieren taxes más que en Estados Unidos. En Estados Unidos se busca la vuelta también a muchas cosas, pero en Europa no hay forma. Es diferente. Con esto vamos a noticias mundiales. Putin anunció nuevamente que se postulará a la presidencia de Rusia para el 2024. Wow, estamos sorprendidos. No nos imaginábamos que Putin seguiría siendo el presidente o queriendo ser el presidente. ¿Hay alguien sorprendido? No. Lo que hay personas sorprendidas es que hay elecciones en Rusia. Sí, claro que hay elecciones en Rusia. Las elecciones en Rusia serán desde el 15 de marzo al 17 de marzo del 2024. Un adelanto, una predicción. Me voy a arriesgar. Putin ganará. Puedo hacer que me equivoque, pero Putin ganará. Hasta risa me da esto. En Rusia un presidente puede ser presidente por un periodo de seis años y consecutivos una reelección con un periodo de 12 años. Seis y seis, doce años. Entonces, ¿cómo es que Putin es presidente por tanto tiempo? Desde el 2000 hasta ahora, 2023. Aunque él tuvo un break en el 2008, 2008, 2012. Dmitry Macdebet fue el presidente de Rusia, pero él trabaja para Putin ahora. Y hablaré de él más adelante en este video también. Sucede que en Rusia, en el 2020, se le hizo una enmienda a la Constitución, permitiéndole a Putin postularse por dos periodos más. Así que Putin se puede postular desde ahora, en el 2024, al año próximo, seis años, 2030 y hasta el 2036. Putin puede ser el presidente de Rusia, aunque de aquí al 2030 y 2036 habrá llovido mucho en el mundo y muchos cambios. No sabemos cómo esto estará. Yo espero estar con ustedes dando las últimas noticias, pero pasará mucho. Si alguien nos hubiese dicho a nosotros en el 2018, vendrá la pandemia 2019, 2020 y cambiará el mundo y esto será así, así. Sería muy difícil de creer, pero los cambios están ahí y vienen, son inevitables. Y créanme que vendrán tiempos peores, pero los que perseveremos triunfaremos, así que nos mantendremos positivos, mi gente del Rey Estudios. Y hablando sobre Putin, él hizo mucho. Esta semana fue hacia Arabia Saudita y se juntó con el príncipe heredero Mohammed bin Salman al Saud. Hablaron de economía y hablaron de petróleo. Y también Putin recibió a Ebrahim Raisi, el cual es el presidente de Irán. Así que se están formando alianzas en el mundo. Rusia con Arabia Saudita se trata más de economía y petróleo. Recuerden que ellos controlan la OPEP, que son los grandes países exportadores de petróleo. Y ellos controlan ese flujo, ese precio, oferta y demanda. Pero cuando Putin se junta con Irán, con Raisi, esa alianza militar. Recuerden que Irán está ayudando a Rusia en su guerra en contra de Ucrania, enviándoles armas y drones también. Y de lo más importante que hablaron Putin y Raisi, fue lo que está pasando en el Medio Oriente. Ellos condenaron los ataques y dijeron que lo más triste, dijo Raisi, lo más triste es que los Estados Unidos apoyan todo eso que está pasando. Pero todas estas alianzas y juntes y viajes de Putin es para mostrar que está ganando la guerra, que está haciendo alianza, que no está siendo aislado, que puede viajar por el mundo, que puede negociar. ¿Y Zelensky qué puede hacer? Pedir. Y no se le está dando. Ese es el problema. Y hablando de Zelensky y Ucrania, sucede que en el Congreso de los Estados Unidos los senadores y también en la Cámara de Representantes se rehúsan a darle un dólar más a Ucrania si no aprueban fondos para la frontera de los Estados Unidos. Y aún así, aprobándose los fondos para la frontera de los Estados Unidos, muchos legisladores no quieren seguir apoyando a Ucrania. Ucrania exige, Mike Johnson, que es el nuevo vocero de la Cámara de Representantes, exige que Ucrania presente un plan para ganar la guerra. Y el plan Ucrania se queda con un creyón, como los niños en las escuelas que dibujan garabatos así. Así que no hay nada para Ucrania ahora. ¿Qué sucede? Que el presidente Joe Biden le dijo al Congreso, si no apoyamos a Ucrania y no les damos el dinero a Ucrania, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una guerra directa con Rusia y tendremos que enviar a nuestros hombres, nuestras tropas, a pelear con los rusos en Europa. Eso es lo que va a pasar, dijo Joe Biden. A lo cual Dmitry McDevitt, que es el anterior presidente de Rusia, que trabaja para Putin, que fue presidente del 2008 al 2012, respondió a Joe Biden y dijo lo siguiente. Denle dinero a nuestro hombre, inserten el nombre correcto, ese sería Zelensky, o tendremos que ir a la guerra contra los rusos. Es lo que han dicho varios presidentes estadounidenses en varias ocasiones mientras extorsionaban dólares de sus legisladores. Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la posibilidad de un enfrentamiento directo con Rusia son un chantaje primitivo al Congreso estadounidense, algo que no es nada nuevo para Washington y tienen precedentes históricos. El argumento de Joe Biden es que si Putin se apodera de Ucrania y gana totalmente la guerra, esto puede traer otros conflictos más adelante en el futuro. Que Putin intente apoderarse de otro territorio o que haya un conflicto en Europa con países de la OTAN. Esto activaría el artículo 5 de la OTAN, que es un ataque a un país de la OTAN, es un ataque a todos los países de la OTAN, y que los Estados Unidos tendrían una guerra directa con Rusia y que sí estarían enviando tropas, soldados estadounidenses a pelear en contra de Rusia. Dice Joe Biden que esas son las consecuencias de dejar que Putin se quede con Ucrania. Pero las esperanzas para Ucrania están muy bajas, mi gente del Radio Estudios, porque ahora Putin no va a negociar lo que Ucrania quiera, ahora hay que darle a Putin lo que Putin quiera. Y él está respirando, las sanciones no han dañado su economía, todo sigue normal. Por eso al principio de la guerra siempre dije, no nos vamos a adelantar a los acontecimientos, hay personas tirando cálculos, tirando análisis, que esto va a pasar así, que esto va a pasar de esta forma. Y yo, hey, vamos a ver, que no sabemos, y ahora estamos viendo por qué escribimos la historia diariamente, no nos adelantamos a los acontecimientos y siempre nos sentimos seguros al reportar la información, porque este es el Radio Estudios. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video y los que están en YouTube, vengan para Facebook. Facebook se arregla solo, tranquilos, vengan para YouTube por ahora. Hay una especie de shadow ban, así, pero como leve, de esas que pasan, de esas pasajeras. Estamos preparados aquí para la tormenta, con ustedes. Más adelante voy a hacer un desahogo ahí de por qué me siento tan triste, me siento muy triste. Sobre lo que dice Joe Biden, yo espero que él esté equivocado. Ese sería el peor de los escenarios, pero todo es posible en la guerra. Now, el debate presidencial. Ayer me dijeron, Ray, ¿por qué no reportaste el debate presidencial? Es cierto, no lo reporté. Yo estaba reportando y traduciendo los debates en vivo, pero les perdí el interés. Les perdí el interés. Los consideraba algo aburridos y sin sustancias. Pero este último debate ya lo vi, lo vi anoche completo, porque tampoco puedo reportarlo si no me da el tiempo de verlo. Tengo que verlo para saber cómo interactuaron. Y fue interesante, fue algo bueno. Se atacaron mucho, hubo sustancia también. Bien, pero ¿quién fue el ganador? El ganador fue quien no estuvo. Donald Trump, porque más hablaron de Donald Trump que de ellos, aunque ellos discutieron bastante sobre políticas. Por ejemplo, ¿qué dijo Chris Christie? Lo que se puede recordar que dijo Chris Christie es que voten por él porque él odia a Donald Trump. Eso no es motivo suficiente, Chris Christie. Después Vivek Ramaswamy habló bien, cuenta con mucho apoyo, pero también ahora también cuenta con mucho rechazo por algunas cosas que él ha dicho y forma de expresarse. Pero creemos que Vivek Ramaswamy no está corriendo para ser presidente ahora. Vivek Ramaswamy está corriendo para tener un cargo en una administración posiblemente de Donald Trump. Esa para mí es su estrategia y él está corriendo a largo plazo, tirarse después en otro periodo. Él está poniendo su nombre afuera, lo cual es una estrategia que yo no la veo mal de Vivek Ramaswamy. Poner su nombre ahí, corre experiencia, corre su fama y en el futuro puede ser que llegue a algo. Él es millonario, él tiene mucho, pero mucho dinero, la fortuna de Vivek Ramaswamy. Now, Nikki Haley y Ron DeSantis, ellos sí están corriendo para la presidencia de los Estados Unidos en serio. Y Nikki Haley es que cuenta con más apoyo de los donantes Super PAC multimillonarios y está recibiendo todo el dinero. Esto no significa que sea algo bueno, porque ya sabemos que ya tiene dueño. No todo saldrá de los dictados de su conciencia, sino de los dictados de su dueño. Yo no quiero un presidente así, una presidente así. Y Ron DeSantis, ¿qué puedo decir de Ron DeSantis? Muy popular en Florida, un saludo para mi gente en Florida, pero para ser presidente de los Estados Unidos no se mueve. No se mueven las encuestas y no le ganaría a Donald Trump, Ron DeSantis. Pero eso lo veremos, porque si pasa algo en adelante con Donald Trump que no pueda correr, uno de esos cuatro será el candidato. Todo esto será interesante, mi gente del Rai Studios. Now, en noticias del país, la economía de los Estados Unidos añadió en noviembre 199 mil nuevos empleos. En comparación a octubre, que solamente añadió 150 mil nuevos empleos. Y la tasa de desempleo bajó un poco de 3.9 en octubre, bajó a 3.7 en noviembre la tasa de desempleo. Así que el gobierno y las noticias quieren decir que este es el país de las maravillas, que todo está perfecto, que todo el mundo tiene dinero y que vamos a salir a celebrar de ahora en adelante. Lo cual no es cierto, lo cual es mentira. Las personas están pasando trabajo, los precios están caros y la mayoría de personas está viviendo de tarjetas de créditos, endeudándose porque está difícil la situación. En Estados Unidos es que está un mejorcito. Mundial está peor esto. Se aproximan tiempos difíciles, así que hay que estar preparados. Hasta yo me di el consejo que yo dije. Hey, pero yo he gastado aquí, aquí. ¿Qué pasa? Yo tengo que bajarle algo, Dios mío. Eso soy yo. Muchos de ustedes también estamos juntos en esto. Un día nos juntaremos todos a abrazarnos y a decirnos, te apoyo, estoy contigo. Vamos a implementar el plan de austeridad preventiva. Yo me tiraría, yo odio la política, odio. Yo me tiraría en el futuro. Tengo buenas ideas. No creo que me tiren. Now, un desahogo sobre New York. A New York lo están administrando tan mal, pero tan mal, que ahora es robar. ¿Qué quieren en New York? El Estado quiere robar. Número uno, tú no puedes salir de New York. Todo es caro, ¿verdad? Pero eso se sabe. Por todo te dan un ticket. Por eso se sabe. Te fuiste a 32 en cualquier calle. Un ticket de velocidad. Donde quiera en New York. Yo ni salgo. Y ahora implementando esos peajes de congestión en Manhattan. Si tú entras a Manhattan, a cobrarte dinero. A cobrarte por entrar a Manhattan. Ok. Y después. Cámaras del ruido en Manhattan. Han administrado tan mal a New York que quieren robarle dinero a quien trabaja. Por eso todo el mundo se va de New York. Yo seré el próximo. Yo amo New York. New York. Yo no salgo de aquí, by the way. Así que no me afectan todas las cosas. Pero. Me duele que le afecte al otro. También. A mi gente del Radio Studios. Sucede. Que esas cámaras ahora de ruido te darán un ticket por algún ruido. Un carro con ruido. Un mofle con ruido. Ticket. Multas. Yo no estoy de acuerdo con el ruido. Pero tampoco es que esto es un país que andan los motores calibrando con ruido. Bueno. Antes. Bueno. No puedo decir que no. Porque si hemos visto los motores y las pasolas. Han invadido. A Manhattan. Y yo no estoy de acuerdo con el ruido. Pero yo no estoy de acuerdo que den multa. Porque saben que. Eso es que tú les. Ya miren. Aquí no hay protestas. Aquí no hay nada. El peaje de New York y New York es carísimo. Todo es caro. Nadie protesta. Y se están pasando. De la raya. Si dejamos. Que tomen un chin así. Toman todo. Un día van a decir. Hay mucha gente caminando en Manhattan. Hay congestión. Un peaje para el que camina. Esto no se sabe dónde vaya a parar. Y lo estoy diciendo desde ahora. Eric Adams. El incompetente de Eric Adams. De New York. Sucede que. Yo no lo voy a culpar a él. Él fue a Washington DC a pedir ayuda por la situación migratoria. Ese es otro problema. Están peleando en las calles. Problemas en los shelters. Y ya he visto videos de personas. De inmigrantes. Que no tienen el espíritu que nosotros teníamos antes. De venir a trabajar. A esforzarnos. Y pagar impuestos también. Porque vivimos en la sociedad. No queremos sobrepagar impuestos. Pero entendemos que hay que pagar impuestos. Porque queremos luz. Porque queremos agua. Porque queremos vías para caminar. Y carros para andar. Carreteras. Autopistas. Y servicios públicos. Pero ahora ellos no quieren trabajar. Ellos quieren que los dejen en los shelters. Y que los mantenga el gobierno. Y la gente que trabaja. Algo se tendrá que hacer. Eric Adams fue a Washington DC a pedir ayuda. Pero ya yo creo. Ya yo no lo voy a culpar a Eric Adams. Yo creo que el problema es más grande que él. La orden viene desde arriba. Destrucción controlada de América. Yo hablo mucho. Por eso que me bajan el dedo. En Facebook y donde quiera. Pero si me dejan fluir. Tenemos una nueva generación de información aquí. Mi gente del Radio Studios. Yo soy Eric Adams y renuncio. Porque. Lo van a involucrar. Feo. En un lío. ¿Por qué estoy triste? Porque. Wow. Me dieron duro ayer. Me dieron duro. Hice un video de siete minutos. Casi ocho minutos. Sobre Guyana. Y no quise mezclarlo con otro tema. Porque consideré que era un tema solo importante. Parte uno del tema. Porque ese tema sigue. Si Maduro mueve. Estados Unidos mueve. Y Brasil mueve. Y Guyana mueve. Hay mucho dinero de por medio. Muchos barriles de petróleo. Yo seguiré reportando eso. Pero me mataron ayer. Porque fueron siete minutos. De todo. Me dijeron. Yo no me sentí mal. Yo me sentí la idea. Y si me dolía la cabeza. Por ejemplo. Que no era el caso. Pero después. Pensé y entendí. Y dije. No. Es que muchos me ven como un robot de información. Y eso está bien. Síganme viendo así como el robot de la información. Ese soy yo. Seguiremos aquí dando las noticias. A mí me encanta. Me gusta hacer los videos largos. Es mejor para todos. Pero a veces. Pasan cosas. En la Matrix. Que tenemos que solucionar. Y todo está bien. Gracias a todos ustedes. Por estar aquí. Por el apoyo. Y de todas las partes del mundo. Que puedes estar. Estás aquí conmigo. Y yo te he prometido. Que el compromiso es contigo. Y con las noticias. Así que no puedo fallar. Tenemos años en esto. Y lo vamos a cumplir. Pero es una guerra interna. Una guerra señores. De información. Están borrando canales. Fíjense el tema del Medio Oriente. No sienten que ha bajado. Y ustedes creen que eso ha bajado. Eso ha subido. Pero ha bajado la información. Porque todo el que habla de eso. Se fue. Se va. Y yo seguiré hablando. Normal. A lo mejor de mis habilidades. Dentro de lo que cabe. Pero es una batalla. La única herramienta que tenemos. Para defendernos de esa batalla. Y poder continuar aquí. Es dándole me gusta a este video. Yo no lo digo. Porque para mí. Sino para la plataforma. Para poder seguir. Y continuar juntos. Ese es el vínculo. Entre tú y yo. Que ha hecho el algoritmo. No lo hice yo. Así que dale me gusta a este video. Y continuamos con las últimas noticias. Déjame saber tus pensamientos. Análisis en los comentarios. Ahora me voy a trasladar. Es viernes. Voy a ir a ver a mi hija. Tengo casi un mes. Que no la veo. Porque estaba en República Dominicana. Así que ella me está esperando. Y pasaremos un fin de semana. Aunque hay videos el fin de semana. También hay una entrevista del Ray Studios en inglés. Muy buena. Muy interesante. Nunca me han visto una entrevista en inglés. Así que vean la mañana. Yo la consideré. Wow. Yo puedo dar noticias en inglés también. Lo pensé bastante. It's happening. Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Nosotros somos el Área 51. Los Aliens. La NASA. El Pentágono. El Congreso. El Castillo. Y todos somos el Ray Studios. Dios.